hola hola qué tal cómo están amigas y amigos soy katerina pérez bienvenidos a mi canal y hoy vamos a continuar con nuestras clases de repostería creativa pero esta vez tocando un tema muy importante que es cómo posicionar tus pasteles de manera virtual hoy vamos a hablar específicamente de cómo hacerlo con las fotos ok de esta manera tú vas a posicionar tus pasteles tu marca vas a poder vender mucho más desde facebook y lo más importante que lo vas a hacer desde casa entonces yo aquí les voy a mostrar primero cómo hacerlo a través de las fotos para esto les voy a explicar cómo son las fotos ideales y cómo son las fotos que no son ideales para vender vamos a continuar con las características de una foto que si vende ok bueno hay muchos temas pero esto es lo más importante una foto tiene que ser limpia la foto que no distrae una foto tiene que llevar logo no un tan una tarjeta ni un papelito ni nada su logo tiene que tener una buena toma de frente y en posición central del objetivo que vendría a ser la foto tiene que tener luz natural o artificial no blanca ni amarilla no tiene que ser hecha de noche y tiene que ser nítida ok bueno ahora les voy a hablar de los errores o de las fotos que no venden son fotos que tienen un fondo sucio fondos confusos un fondo impresentable amigos porque las hay un fondo saturado que tiene muchas cosas un fondo libro mucha información y hay pasteles que no son aptos para fotos ahora sí les voy a detallar con ejemplos para que ustedes entiendan mejor a qué me refiero con cada uno de estos puntos cabe mencionar que estas fotos las he sacado de google simplemente al azar tratando de encontrar los errores para que ustedes puedan aprender de ellos en este caso esta foto tiene un fondo muy arrugado como ven se ven las líneas de las arrugas no coincide tampoco con el fondo con la mesa de apoyo entonces no está bien en esta otra foto lo que vemos es un fondo confuso que tiene diseños en la base de la mesa tiene diseños hay una sombra es decir el logo no se lee bien lo que quiere lo que dice el logo es decir no está muy claro y definido esta foto está en es un fondo y presentable está en una caja hay sombras y no tiene el logo vamos a ver la siguiente foto esta foto en la que viene es una foto que está en una mesa como ven también el fondo que vendría a ser en este caso el mantel de la mesa está arrugado o sea esto no es presentable para nada tenemos hay otras cosas que distraen la atención del pastel en sí mismo y bueno no tiene el logo en esta otra foto hay fotos una persona caminando en la foto está oscura parece que está hecha de noche y tampoco tiene el logo como pueden apreciar aquí esta foto también tiene un fondo que distrae que vendrían estas plantas que no están ahí para decorar el pastel sino más bien están ahí porque ahí pusieron la torta a último minuto seguro y le hicieron la foto no tiene el logo también y bueno aquí también hay otra con fondo que distrae mucho fondo y encima el fondo es como muy oscuro ya el pastel es oscuro de por sí porque es negro con esas otras cosas que tienen ahí que no van a tema o a tono con el pastel entonces realmente le quitan la lucirse mejor al pastel aquí este pastel digamos que podría estar bien tiene un fondo neutro pero aquí por ejemplo pueden apreciar que hay demasiada información a esto yo le llamo una foto libro porque hay números de teléfonos varias líneas sígueme por facebook varias cosas que no van en las fotos en la foto va solo el logo esta es una foto de un pastel que no es apto para foto de portada ok el pastel del lado izquierdo como ustedes pueden apreciar todavía acá hay mucho que aprender y una foto así no la pueden colocar como foto de portada porque no van a vender esta foto está bien el pastel está muy bien bien presentado está bien acabado no tiene logo este pastel y también como que la mesa azul no va a tono con el tema del fondo que vendría a ser gris esta foto está preciosa es decir es un buen pastel pero miren que le falta aquí le falta solamente el logo para saber quién lo hizo yo aquí no puedo darle crédito a la persona que lo hizo y mencionar y felicitarla porque no sé quién lo ha hecho pero el pastel está perfecto aquí en esta foto también el pastel está perfecto el fondo si ustedes se fijan el fondo es del patono con también la base de la de apoyo del pastel pero no hay logo y otra cosa más que hay un una ligera sombra detrás del pastel que hubiera sido desaparecida desvanecida con unas buenas luces por ambos lados aquí este es el clásico pastel en fondo blanco lo único que le falta es el logo y ahora vamos a ver también el clásico pastel con fondo negro pero aquí también notamos otra vez la ausencia del logo pero es son buenos pasteles o que los pasteles están perfectos sólo falta el logo estos pasteles se podrían vender a sí mismos si tuvieran su logo si no como busco a la persona como sé quién lo hizo si no tiene logo aquí este pastel también está bien el pastel y si ustedes se fijan también está en un mantel pero el pastel no es el el fondo no está arrugado es como una forma es estila también ponerlos en manteles un poquito así para que luzca el pastel y también se ve muy bien este es otro pastel que también está bien hecho tiene su logo tiene el fondo y la base de apoyo neutral este es una buena foto una buena toma este pastel amigos se vende solo virtualmente ok este el que viene también es otro pastel que me encanta fíjense qué bonito está el pastel qué bonito se luce el pastel con un fondo neutral y con una base también neutral a pesar de que estas bases como ven tiene arriba como ladrillos el fondo y la base tiene como líneas igualmente hacen juego y resaltan el pastel este pastel también es un pastel la foto que tiene el zoom en el pastel y que tiene difuminado el fondo como ustedes se pueden apreciar aunque atrás hay cositas no se logra ver exactamente qué cosa es está bien difuminado por lo tanto resalta mi pastel este es otro pastel bonito es una buena toma y buena luz buena nitidez el logo está presente el fondo neutral y la atracción principal aquí se la lleva el protagonismo se la lleva este pastel que ni siquiera es un pastel decorado con fondant es un me parece naked cake o pastel desnudo pero está perfecto este es otro pastel precioso tiene su logo el fondo y la base del pastel es decir no se logra ver dónde está el fondo y dónde comienza la base de apoyo porque aquí han utilizado un fondo neutral para todo el pastel que hace que el protagonismo otra vez se la lleve el pastel y bueno también quería compartirles uno de mis pasteles este este pastel tiene un fondo azul esta vez yo utilizo fondo azules y aquí resalta el pastel como pueden apreciar he puesto el logo y este no no he puesto mayores cosas en el pastel aquí solamente la atracción se la llevan las figuras y el pastel este es otro pastel también que hice donde aquí donde ustedes ven los logos que tienen pues son los créditos de las marcas que me auspician por eso coloque esos otros créditos para que también las personas que ven la foto sepan de dónde los productos que he utilizado de dónde salen de dónde vienen estas fotos que ustedes ven aquí esta y la que viene son fotos que realizado en el 2015 aquí seguramente yo no he tenido un fondo adecuado para hacer la foto por ende lo que luego he tenido que hacer es remover el fondo de esta foto tiene el logo como ven aquí que no se nota mucho pero ahí está y aquí también en esta otra foto también está el logo he quitado también el fondo del pastel porque no era el adecuado y he colocado un fondo neutral color azul ahora yo les voy a enseñar a hacer esto para que ustedes también si no tiene un fondo adecuado como en mi época del 2015 no tenía pues también ustedes lo puedan hacer simplemente desde una computadora muy rápidamente y teniendo el word el word que todo el mundo tiene en su página el word ahora te voy a enseñar cómo hacerlo y de esta manera tú también puedes mejorar tus fondos de manera rápida sin necesidad de tener un fondo especial mejorando la luz y todo comenzamos ok amigos les voy a enseñar rápidamente cómo mejorar el fondo de sus pasteles quitarlo removerlo y colocarle un fondo que sea neutral entonces miren estoy aquí ahorita en google y lo que voy a hacer ahorita es escribir aquí a ver foto pastel fondant que ya lo tengo aquí vamos a ir a imágenes y voy a agarrar un pastel que tenga un fondo que está un poco confuso como ustedes ya han visto que es un fondo confuso aquí estos están bien pero acá hay uno que está un poco confundido digámoslo así voy a aplicar en esta imagen y la voy a copiar tienen que clicar con el mouse derecho y copiar imagen ok y ahora sí nos vamos a word y en corte lo que voy a hacer una página limpia abierta nueva vamos a pegar control control b y aquí nos va a pegar la imagen ok esta es la imagen vamos a reducirle un poquito su tamaño para que ustedes la puedan apreciar mejor aquí nada más en estos ángulos vamos a retroceder y de esta manera ya la tenemos ocupando toda nuestra pantalla ok entonces miren ahorita la foto está y está que no se puede mover no se puede arrastrar para poderla arrastrar ustedes escriban un texto aquí cualquier texto por ejemplo aquí voy a escribir no no haya cabecera sino tiene que ser por aquí con ese texto ahora sí lo que van a hacer es vamos a jalar el texto para arriba ok van a aplicar el derecho lado derecho del mouse y vamos a poner acá lleva y detrás del del texto nos vamos a aplicar ahí clica en la foto y miren ahora sí ya la podemos mover una vez que ya está móvil es más fácil porque entonces ahora sí vamos a poder trabajar mejor con ello lo primero que tienen que hacer en esta foto es cortarla está muy grande entonces vamos a aplicar doble clic y aquí me aparece esto que significa crop o cortar clica en hay crop y clica en estos como en cruces que hay aquí cortan ponen crop y ahora sí se aparecen aquí como ven unas cositas negras que son como unas líneas eso indica que desde ahí pueden arrastrar para cortar voy a cortar aquí ok también voy a cortar abajo y voy a cortar un poquito este lado lateral para que se iguale al anterior ok así la foto está bien centrada ahora clic en enter y ya se cortó la foto que dice como de rápido se acomoda esto ahora sí vamos a quitar todo este fondo que está confuso porque la mesa tiene estos detalles de colores y como manchoso más la pared la punta de la esquina de la mesa por acá se ve el fondo de una puerta es decir está en realidad le quita visibilidad a la torta y el pastel está bien miren el pastel tiene su tiene su base todavía cubierta con fondant tiene harta decoración de de fondant o sea el pastel está bonito aquí solo le falta su logo como pueden notar y le falta también obviamente este una base de apoyo que sea uniforme y que concuerde con el fondo bueno vamos a ir aquí doble clic y nos aparece aquí arriba siempre aparece en este lado a lo que les digo ustedes lo tienen en español pero está siempre en este lado se va aquí justo en el ángulo y sale remove background quiere decir quita el fondo entonces clica aquí y les van a aparecer tres opciones miren estas de aquí esta de aquí de ver verde que parece como de cruz roja pero es verde que quiere decir marcar las áreas que quieres mantener ok esto como que dice stop es lo que vas a quitar definitivamente y acá dice no remover todos los cambios lo que hayas hecho vuelves partes de cero y acá esta aspita quiere decir me quedo con esto no así es como se queda como ven aquí todo se ha pintado de violeta áreas to remove ok ahí está ahí está área to remove y ahí me ha removido prácticamente todo el color que todo lo que ha habido aquí verdad todo en la mesa y la pared ahora fíjense aquí acá se ha comido esta partecita del pastel y también aquí una que otra cosa entonces otra vez clic vamos a remover background y acá sí le voy a poner mark areas to keep quiere decir marcar áreas para mantener y aquí con el lapicero acá hay un lapicerito se van donde quieren mantener y donde se ha comido el pastel en automático lo va a recuperar fíjense como lo recupera aquí también vamos a recuperar acá esta parte del pastel tienen que clicar hacia adentro para que recupere todo allá recuperó porque acá también se ha comido un poquito ahí recupera y acá esta parte de la mesa creo que también es algo así ya miren ya recuperó creo la mayor parte del pastel aquí hay una parte que quiero quitar que esto es parte de la mesa miren es minúsculo pero se nota y aquí también en esta área de aquí entonces voy a poner mark areas to remove marcar áreas para eliminar y aquí le doy chiquitito nada más para que me borre esa puntita de a poquitos vamos a ir eliminando esos bordecitos que todavía han quedado de la mesa esos bordecitos todavía quedan porque son del color un poquito del fondant entonces google no ve una línea divisoria entre entre la mesa los colores de la mesa con los colores que ahorita en esta parte tiene el pastel por eso es de que no lo quita de un solo momento aquí ya lo limpio bien ahora vámonos aquí abajo igual miren ahí ya quitó aquí hay una pequeña partecita también para quitar ya miren ahí ya está el pastel limpio aquí hay otra puntita chiquita la quitamos y aquí tenemos ya el pastel prácticamente limpio si ustedes van a trabajar con Word les recomiendo que utilicen cuando van a hacer la foto de sus pasteles utilicen algún fondo que no tenga tanta cosa para que no tengan que hacer lo que ahorita han visto que he hecho que son dos o tres arreglos para que directamente en un clic les quita todo el fondo listo ahora sí yo creo que vamos a mantener los cambios vamos a mantener los cambios keep change ok esto es lo definitivo ya está todo ahora sí le vamos a poner un fondo a ver miren así con un fondo transparente también puede ser porque ahí se aprecia todo el pastel a este a ver creo que este también se ve bien miren aquí como echado este que está medio oblicuo a ver yo creo que le colocamos a ver vamos a colocar este de aquí miren vamos a hacer doble clic en la foto también pueden trabajar en la foto misma ok vamos a hacer doble clic clic en la foto y vamos a poner aquí abajo que dice format picture o mejorar foto entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es por ejemplo irse al cuadradito de foto clic acá hay foto, correcciones de la foto, color de la foto, etc vamos a ir a correcciones de la foto clic en y vamos a dar sharp mix es para nitidez de la foto vamos a darle un poquito, algunos puntos ok vamos a dar a luz un poquito de luz también para que esté más clarita ahí o se note más y luego listo nada más también aquí pueden ir a este baldecito que dice fill y esto quiere decir rellenar para rellenar el background o sea el fondo cambiarle el color del fondo aquí dice que ahorita hay relleno y dice que el relleno es sólido y el color es un poco grey ok lo que yo voy a hacer ahorita es lo voy a pasar por aquí para poder ver lo que voy a hacer ahorita es cambiarle de color para que ustedes vean que fácil es ponerle fondo de diferentes colores o dejarlo así en grey vamos a ponerle a ver un color bajito como se ve aquí miren ahí se ve mucho mejor es un color bajito que no altera no la imagen del pastel donde el pastel está resaltado y también este a su vez me sirve porque como he quitado un fondo que era un poco confuso si por ahí hay alguna cosa que no he limpiado bien sobre todo aquí en los bordes del pastel como que se se integra bien y pues disimula bien si ha podido haber algún efecto al momento de eliminar totalmente así al milímetro el fondo sobre todo de acá del borde que era lo que más confundido estaba al momento de eliminar porque era muy similar al color de la mesa si se acordaran entonces miren aquí ya está voy a dejarle este porque este me gusta y aquí lo único que le faltaría a esta a esta foto es su logo ustedes aquí luego van a texto a insertar vamos a insertar vamos a aplicar un texto a mi me gustan estos insert word art vamos a inserir un word art aquí eligen cualquiera vamos a elegir este y acá me pone your text here tu texto aquí y por ejemplo acá como yo no sé de quien es este pastel o si se a ver vamos a ver que me dice este pastel es de pinterest y es de a ver vamos a aplicar aquí para saber de quien es si es que pongo algún crédito anna ganen bueno anna ganen me ha puesto esta foto no se sabe si es de ella o ella ha publicado simplemente esta foto pero bueno supongamos que fuera de esta persona ok voy a dar copia y vamos a ir otra vez a word en este texto le vamos a poner pega y aquí ustedes pueden cambiar si quieren el color del texto por ejemplo acá vamos a colocarlo blanco para que se note este en negro lo coloco en blanco aquí miren aquí le hemos agregado un poco más de fondo o también pueden directamente poner no field y no sale nada ahora aquí he copiado este nombre pero ya me salía con este nombre con este fondo de como de un rectángulo lo voy a quitar y voy a escribir directamente ana ganen vamos a reducir el tamaño de la letra 20 y ya está miren aquí lo arrastran un poco más para que esté más centrado yo creo que mejor queda bien aquí pueden ponerlo aquí arriba o pueden colocarlo abajo yo creo que abajo porque arriba hay muchas cosas sobre este pastel y aquí les recomiendo también que sus pasteles no alteren la por ejemplo aquí está encima de este borde ¿no? voy a bajarle la letra porque si no si ustedes quisieran a futuro cambiarle el fondo a este pastel van a batallar en quitarlo de aquí porque está chocando prácticamente la base del pastel ¿no? entonces lo preferible que no toque ¿ok? que no toque yo voy a hacer que no toque ya me ha pasado eso de querer quitar fondos o cambiarlos y este si ya está por ejemplo encima del pastel o algo entonces ya bien difícil de borrar bien difícil de borrar mire ahí ya está completa esta foto fíjense hemos quitado el fondo y la foto era así antes vamos a mostrarles cómo es ahora que la pueden colocar en sus páginas de facebook ¿no? y cómo era el pastel vamos a mostrarles miren era así y la pueden apreciar hemos quitado ese fondo y ahora sí lo que arrastra toda nuestra atención y llama nuestra atención pues es el pastel y ha quedado así ¿ok? amigos ¿qué tal? ¿cómo están? miren editando el video me di cuenta de que no les había puesto algo que es bien importante para enseñarles cómo guardar su foto miren aquí es el trabajo que hemos realizado ¿ok? nunca guarden esto como hay dos formas erradas de guardar o se las voy a mostrar para que no cometa los mismos errores si ustedes guardan como archivo y van a guardar como les va a guardar el documento por ejemplo vamos a hacer acá un ejemplo lo voy a guardar aquí en este archivo y le voy a poner un nombre X por ejemplo voy a ponerle X ¿ya? para simplemente saber que ese es el documento ya vamos a guardarlo y lo voy a dejar ahí luego les voy a enseñar la diferencia ahora voy a guardar aquí con la opción que me da guardar como foto ustedes dirían ah mira aquí se puede guardar y vamos a guardarlo ¿ok? también voy a guardarlo en mi archivo de A y le voy a poner aquí le cambio la extensión JPEJ JPEG de gato y le voy a poner el nombre X foto 1 para que se den cuenta ustedes cuáles son las dos formas erradas de guardar y le pongo guardar ¿ok? ahora les voy a enseñar la forma correcta la forma correcta es que ustedes con el mouse derecho cliquen y pongan copiar copiar foto ahora aquí ven que dice type here to search esta es una función que está en todas las computadoras ahí ustedes escriban lo que están buscando y la computadora les da los resultados aquí escriban paint mírense que aquí me aparece primerito no paint 3D pero paint el simple el más básico el que está en todos los programas de computadoras está en todos ¿ok? clican ahí y vamos a ponerle una nueva ¿ok? entonces aquí voy a pegarle a la foto control V chica y ya me pega aquí aquí recién lo puedo salvar así tal cual como está voy a colocar archivos guardar como vamos a ir a mi a mi a mi archivo donde guardo todo y aquí la extensión es siempre jpeg y le voy a poner x foto 2 ¿ok? salvar o guardar y ahora sí les voy a mostrar este para que ustedes vean los dos primeros errores y luego la forma real de cómo guardar aquí ustedes ya se pueden dar cuenta en en los en los archivos que hemos creado fíjense miren esta es la foto que hemos guardado xdoku que no es una foto hemos guardado el documento donde dentro está incluida la foto y lo guarda de esta manera con esta extensión no se puede colgar fotos en facebook o sea si ustedes ponen foto esta extensión no es aceptada para foto para foto está la opción png o también la jpeg de gato ¿ok? esta es la que hemos guardado la foto que está en el documento utilizando esta opción fíjense utilizando la opción que me da la foto que es clicando aquí y donde dice save picture as o guardar foto como bueno esta forma me da este resultado ¿qué cosa hay acá? es prácticamente nuestra foto vamos a clicar aquí es nuestra foto fíjense aquí está nuestra foto pero ha quitado el fondo que le habíamos colocado ha guardado solamente el elemento principal que vendría a ser el pastel ¿ok? en cambio si vamos otra vez aquí y vamos a foto aquí si está nuestra foto totalmente marcada cuadrada tal cual la hemos preparado fíjense que está perfecta con nuestros bordes eliminados y así la podemos colgar en facebook ¿ok? bueno eso ha sido todo espero que les haya servido esta forma amigos de cómo trabajar de cómo trabajar las fotos y ya ahora sí continuamos con el video besitos ok amigos estamos aquí otra vez ya para terminar este video quería simplemente ahora mostrar los dos resultados uno pues es el resultado original en la foto original que hemos tomado de google así aleatoriamente detectando más que todo una foto que sea que tenga un fondo muy confuso muy sucio para limpiarlo y pulirlo como la foto que ven aquí a mi izquierda esta es la foto final que hemos visto que ya también ya les mostré cómo guardarla correctamente para que ustedes la puedan colgar directamente en facebook toda esa parte creo que no ha tomado ni más de 5 minutos como han visto si ustedes pueden controlar el tiempo todo ha sido en tiempo real que lo he hecho para que ustedes vean así de que ya está ese es el resultado ahora si ustedes no quieren hacer este trabajo pues de los 5 minutos invertidos allí editando la foto pues simplemente tienen que tratar de gestionar donde estoy para este lado para acá fíjense que al fondo yo tengo un fondo y una mesa exclusiva un lado un lugar exclusivo para tomar mis fotos también ve que tengo dos trípodes fíjense que son esas lámparas con luz florescente que yo las uso a los lados laterales del pastel una a cada lado y luego tengo otro trípode que va prácticamente con la luz doblada y que hace la luz desde arriba de esa manera tengo los tres ángulos cubiertos del pastel y eso hace de que no se generen las sombras ok entonces bueno esa es otra forma pero ya con eso ustedes obviamente tienen que invertir un poco más porque cuestan estas cosas y con el tiempo lo van a lograr yo cuando comencé tampoco tenía nada de hecho ya les he mostrado allí dos fotos mías cuando yo tampoco tenía fondos y lo que hacía era quitarles el fondo no de esta manera más práctica de Word sino que todavía yo utilizaba otro programa que era mucho más complicado y que hay que saberlo usar y que también cuesta porque se compra el Photoshop bueno me costaba el programa no era tan fácil aprenderlo porque había un montón de funciones que yo no sabía para qué funcionaban todas valga la redundancia entonces era para mí más complicado en cambio aquí han visto es rapidísimo como sugerencia les puedo decir sí que traten de hacer su foto no en una mesa como esta como ven aquí que está llena de manchas o que tenga diseños bordados flores nada de eso que sea plain plain quiere decir sin nada o blanca o azul o roja o lo que sea pero que sea un color único y también el fondo que también sea único así de esa forma ustedes en dos clics yendo aquí por ejemplo aquí en dos clics ahí perdón aquí en dos clics ustedes remueven el fondo si es que no tuviera nada de estas cosas es más si no tuviera nada de eso fíjese que en un clic se va todo hacen aprobar porque todo lo que está en violeta lo va a sacar en automático pero si aquí hay como que todavía nivelar algunas partecitas que no se está comiendo este cortador de foto y todo por eso es de que uno quizás tome pues un minutillo extra más pero no más que eso tampoco entonces traten de hacer sus fotos en un fondo que sea único que haya un solo color para la base de apoyo del pastel y un solo color para el fondo de la pared ok bueno y con eso hemos acabado hemos acabado amigos y ya está ese es todo el trabajo miren aquí me voló el fondo que tenía originalmente eso ha sido todo amigos gracias no se olviden por favor de suscribirse al canal así suscríbanse porque pues yo la verdad que trato de hacerles videos para ustedes pero a veces me toma tiempo editarlos como han visto hay un trabajo detrás largo de ver que le falta que le que hay que complementar buscar cosas que hagan soporte en las ideas y todo eso así es de que tienen que estar suscritos para que reciban todas las notificaciones no se olviden de compartir comentar aquí abajo es muy importante también eso motiva mucho al canal a que se sigan creando más videos gracias por estar ahí besos bendiciones para todos nos vemos cuídense mucho los quiero mucho bendiciones chao amigos chao 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 chao